Sobre los hospitales, pero en este caso de Tenerife vamos a hablar, entre otros asuntos, con alguien que ya nos acompaña aquí en Buenos Días Canarias, el presidente del Cabildo de Tenerife, Pedro Martín. Buenos días. Muy buenos días, encantado de saludarla. Muchas gracias por acompañarnos. Bueno, hemos visto que las instituciones están, como no, muy pendientes de la situación de la pandemia. En estos momentos, en Tenerife, hay unas 121 camas ocupadas por pacientes COVID. ¿Cuál es la situación, digamos, que ustedes contemplan para los próximos días y próximas semanas? Bueno, la situación, sin ser buena, todavía no ha alcanzado los picos que tuvimos en el pasado. Afortunadamente, el nivel de vacunación ayuda bastante. Sin embargo, hemos de estar muy atentos. Hemos visto la evolución, ha sido ascendente. Bueno, el caso de Tenerife es que ya estamos en nivel 2. Y ahora lo importante es que tengamos claro que, ante la cercanía de estas fechas navideñas, tenemos que seguir cuidando mucho las medidas de distancia, las medidas de precaución. Y de ahí la reunión que tuvimos el otro día con representantes del Servicio Canario de Salud y con los ayuntamientos. Convoqué esa reunión en el Cabildo para establecer o intentar establecer criterios de cara a muchas de las actividades que se van a hacer en Navidad, como son cabalgatas, etc. Porque son situaciones complicadas, teniendo en cuenta las cifras que estamos teniendo. Usted además pedía un protocolo específico con medidas que se anuncian de cara a esa Navidad. Una de esas medidas que se tomaban era la de la suspensión del PIT por segundo año consecutivo, por precaución. Sí, y quiero explicarlo. Estuvimos al final, lo estuvimos aguantando hasta el último momento, pero al pasar a nivel 2 no parece aconsejado realizar el PIT. El PIT es un lugar cerrado, donde además las distancias de seguridad con niños jugando o saltando las puedes mantener un rato, pero es muy difícil garantizarlas durante todo el tiempo. Estamos hablando de una población, la infantil, que es donde más casos se están dando ahora y por si fuera poco es la población que aún no está vacunada. Todos estos elementos nos llevaron por responsabilidad a suspender el PIT, sino lo que hubiera ocurrido si se hubiera producido ahí un brote. Espero que el próximo año sea una oportunidad de volverlo a recuperar y siento que no lo hagamos, pero creo que es lo más sensato. Yo creo que es una medida comprensible. Por respecto a los hospitales, hablaba usted de que la situación está lejos de ser, por ejemplo, similar a la que ocurre en otras comunidades autónomas de la península. Teme usted que puedan colapsar. Yo espero que no, primero porque ha aumentado muchísimo la vacunación, porque como hemos escuchado hace un momento, las personas que aún no se han vacunado, al empezar a podérseles exigir en restaurantes, en lugares de ocio, ya empiezan a vacunarse. Y hay algo que es lo más preocupante, las camas UCI. Hemos podido comprobar en meses pasados que la mayor parte de las camas que estaban ocupadas eran por enfermos que no se habían vacunado. En la medida en que se ha incrementado, yo espero que la presión hospitalaria, aun temiendo que se incremente, no será, digamos, como la que hemos vivido en el pasado. Y espero y confío que este aumento ahora de vacunaciones nos ayude a que aquellas personas que enfermen pues no lo hagan con un grado que las lleve a estar necesariamente hospitalizadas y menos aún en UCI. Usted además animaba a los tinerfeños y tinerfeñas a acudir a los espacios, a los lugares de ocio donde se pida el certificado COVID. Yo he dicho que además no voy a ir a ningún restaurante en el que no me pidan el certificado. Es la mejor garantía de que, hombre, no es que vayamos a estar completamente a salvo, pero es la mejor garantía de que todos nos estamos cuidando porque esta es una responsabilidad no solo de las instituciones, es una responsabilidad de todos. Por eso la importancia de la vacunación y la alegría como tenía el otro día de reunirme con grupos colectivos, por ejemplo, alemanes, operadores turísticos alemanes y poder decirles que estamos muy por encima de Alemania en el grado de vacunación y eso indica el nivel de responsabilidad social que tenemos en estas islas y en Tenerife también en particular. Sí, España está siendo ejemplo de ese elevado índice de vacunación y ya que menciona el turismo le quería preguntar también por el impacto que pueden estar teniendo ya esas restricciones que, por ejemplo, está aplicando el Reino Unido, obliga a un confinamiento a la vuelta de las vacaciones hasta tener una prueba negativa. ¿Se nota ya en el sector que además empezaba a despuntar? Sí, pesaba, pero además como un cohete. El mes de septiembre, octubre y noviembre han sido francamente buenos en el sector turístico. Había ganas de viajar por parte de los principales países emisores y hemos notado una cierta pérdida de llegadas precisamente por el aumento de restricciones en nuestro principal cliente, que es el Reino Unido. No puedo hablar de cancelaciones masivas. Por el momento nos podemos estar moviendo entre un 5 y un 10% de cancelaciones. Nos tememos que esto pueda continuar durante lo que queda del mes de diciembre, enero-febrero, pero en cualquier caso las cifras son buenas y yo confío en que este mes de diciembre los datos que tenemos es que podamos estar alrededor de un 72% de media en todo Tenerife. ¿Se daría por satisfecho con ese porcentaje? Desde luego, sabiendo de dónde venimos, desde luego que sí. Y sobre todo porque en la medida en que mejore esta situación vamos a no solo recuperar buena parte del turismo que teníamos, sino el trabajo del año y medio del cabildo de turismo de Tenerife para llegar a acuerdos con compañías aéreas nos va a hacer, primero que seamos la isla con mayor número de conexiones, mayor número de plazas, sino que recuperemos además compañías de bandera. Hemos recuperado Air France, que hacía años que no volaba con Tenerife, Lufthansa llevaba más de 10 años sin volar con Tenerife, lo hemos conseguido. Compañía, por ejemplo, norteamericana, que ha sido un hito, arrancará a partir del mes de junio y por lo tanto todo esto nos pone adelante un escenario francamente bueno de recuperación turística siempre y cuando nos des el COVID. Pero claro, esto es una cuestión que va en doble sentido y ¿es suficiente pedir el certificado COVID a las personas que vienen? Lo digo porque en torno al 10% de los casos que tenemos en estos momentos se han importado. Cierto, pero lo que no podemos es hacer un cierre de fronteras, o sea, lo más seguro es hacer un cierre de fronteras y nos olvidamos. Si esa no es la opción, que no puede serla porque si no aquí la crisis económica nos llevaría por delante. Creo que habrá que tomar medidas, de hecho ya hay países, Inglaterra por ejemplo, toma medidas de PCR a la salida y a la llegada y aquí también se están tomando medidas. ¿Serán 100% efectivas para que no entre nadie sin COVID? Desde luego yo no me atrevería a decir eso, pero tenemos que buscar un punto intermedio, el del control para evitar la llegada de personas que puedan venir con la enfermedad, pero desde luego el dejar abiertas puertas para que nuestra economía se pueda reactivar porque es que si no, si no morimos de una cosa moriremos de otra. O del estrés en las carreteras que es lo que le quiero preguntar a continuación porque además de lo sanitario también hay muchas personas que cada día desesperan en esa cola del norte de Tenerife, ¿hay soluciones? ¿Qué se le puede decir? Me consta que se ha reunido con los alcaldes del norte, con los municipios afectados, ¿qué solución se les aporta? Lo primero es hablar claro. Nosotros creo que en general no podemos decir a nadie que esto se va a solucionar en este mandato, no va a haber solución. Lo importante es que estemos trabajando por resolver los asuntos y eso no ocurría antes. Cuando yo llegué al cabildo de Tenerife no había proyectos para hacer carreteras en la isla. Lo único que había era un proyecto, por cierto, más de 20 millones de euros se habían gastado en proyectos del Tren del Sur, que desde luego para mí no es una prioridad. En el gobierno de Canarias otro tanto de lo mismo. He tenido numerosas reuniones, no había proyectos. Ahora se está trabajando uno. Este mes de diciembre sale a publicación el tramo y cosas cuando la rambla. Este mes de diciembre sale la publicación del proyecto, el concurso del proyecto del ramal que sale desde Guamasa por detrás del aeropuerto del norte para llegar a Lora y Tamayo. Es decir, una conexión por debajo de la laguna. Obras como estas serán las que vendrán a resolver el colapso que tenemos en la TF5. Están en tramitación, que tenía que haberse hecho ese tiempo, desde luego, porque este es un problema no de ahora, desde hace como 20 años. ¿Y otro tipo de medidas que no pasen por el cemento? En este momento las alternativas son resolver carreteras que tenían que haberse hecho hace años y no se han hecho. No podemos buscar otras soluciones. Lo que se está intentando es que vías, por ejemplo, como esta que es por detrás de los rodeos, prácticamente sea soterrada. No va a ser una ocupación de suelo, que es muy valioso en esa zona, y prácticamente alrededor del 80% será en túnel. Con lo cual, el efecto medioambiental y de ocupación de terreno será notablemente menor que las otras carreteras que se han hecho en otro lugar. Nosotros, por la parte que nos toca en el Cabildo, hemos intentado también impulsar proyectos que no habían. Estamos trabajando en la TF24, en la carretera de la Esperanza. Ya llevamos meses ahí para hacer una nueva conexión. Este mes de diciembre ya empezaremos a ver movimiento de obra en la Rotonda del Padre Anchieta, uno de los embudos de tráfico más complicados en la TF5, y yo confío que en cuestión de semanas prácticamente quede resuelta la entrada en la zona de las Chafiras, que es uno de los núcleos también muy complicados en el sur de Tenerife. El gobierno de Canarias ha estado haciendo un trabajo intensísimo y probablemente sea cuestión de semanas que esa parte de la TF1 finalmente quede resuelta. Se va avanzando, pero la realidad es que no había proyectos, los proyectos no se hacen en dos días, necesitan de múltiples informes, de evaluaciones ambientales. En eso se está trabajando desde el minuto uno y se ha ido avanzando. De todas formas, los resultados todavía tardaremos en verlos. Por ejemplo, y termino ya, el cierre del anillo insular llevamos dos años de obra, pero claro, es un túnel de cinco kilómetros y medio. Probablemente aún tardarán dos años más para poder acabar toda la obra. A partir de ahí veremos también un cambio, porque habrá mucho tráfico que se derivará, que irá hacia el sur, pero ya no por la TF5, sino por la nueva carretera del norte. Esos cambios los veremos, estamos trabajando intensamente en ello. Me reúno con regularidad con el gobierno de Canarias para impulsar proyectos, para avanzar los informes, para resolver papeleos, pero la realidad es que desgraciadamente venimos de muy atrás y este tipo de problemas tardan tiempo en poderse ver resultados. Bueno, se me quedan muchísimas preguntas en el tintero, pero no, le iba a decir que me quedo sin tiempo, así que esperamos tenerle por aquí nuevamente muy pronto para poder formularle tantas cuestiones que tenemos también sobre la mesa. Gracias, Pedro Martín, por habernos acompañado. Gracias.